Gracias por seguir con nosotros, ¿sabías que el 60% de los candidatos a un trabajo abandonan la solicitud por encontrar que el proceso es o demasiado largo o demasiado complejo? Al menos así lo dice un estudio realizado por CareerBuilders.com. Hoy me acompaña la doctora Joana López de Workforce Solution para hablar un poco más de este tema. Doctora, 60% se me hace realmente increíble. Muy buenos días Osvaldo, así es. Tristemente este 60% afecta tanto a la empresa, a los empleadores como al que busca trabajo, porque se van a perder oportunidades laborales muy buenas. Entonces cuénteme, ¿qué tiene que hacer una persona que estaba buscando un trabajo para aumentar la probabilidad de completar esta solicitud de empleo? Bueno, principalmente es la preparación, tener listo todas las cosas que necesitamos antes de empezar a llenar la solicitud. Si ya tenemos experiencia llenando estas solicitudes, sabemos qué tipo de información es requerida. Entonces tener todo listo para hacerlo. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona para poder completar toda esta solicitud? Bueno, el primer paso, como te decía antes, es estar preparado. ¿Qué quiere decir esto? Tener una hoja de vida máster donde tengan toda la información de los trabajos que han realizado, todas las experiencias, la educación académica o certificaciones, porque estas son preguntas que van a estar dentro de la aplicación. Lo segundo es leer atentamente las instrucciones, porque a partir de ahí los empleadores pueden darse cuenta del tipo de candidatos que somos. Entonces leer las instrucciones, siempre recomendamos leer primero toda la solicitud y después llenarla. Entonces después ya pasamos a llenarla. Y por último, recomendamos tener de tres a cinco contactos personales, que estos pueden tener teléfonos, correo electrónico, personas que ya hemos hablado, que saben que van a estar en nuestras solicitudes, para llenar esa información lo más próxima, pues lo más real posible. Muy importante tener esos contactos de referencia. Ahora, ¿qué otra información más deberíamos tener lista para llenar nuestra solicitud de trabajo? Prácticamente todas las solicitudes piden la misma información, nuestro contacto personal, nuestro correo electrónico, teléfono, dirección, pero también pide años, fechas, títulos que hemos tenido en los trabajos, tipo de responsabilidades y los contactos personales. Entonces, si ya tenemos esta información por escrito, es más fácil poderla transferir a la solicitud. Y hay que tener en cuenta que esto dice mucho de nosotros, ¿no? Si somos capaces de llenar la cabalidad, si somos capaces de leer las instrucciones y dar los detalles, pues esto demuestra el tipo de trabajadores que somos. Y como siempre en Workforce Solutions tenemos personas que pueden sentarse con usted y llenar la solicitud y ayudarle y a guiarle en ese proceso. Excelente, doctora Joana López, muchísimas gracias por acompañarnos con esa excelente información. Muy buenos días. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes.